Los primeros dos días de este, el décimo mes del año 2020. El décimo mes de este año difícil, complicado y preocupante. Octubre, el mes importante en nuestro país por un hecho histórico. La promulgación de la primera constitución de nuestro país, la constitución de 1814 promulgada por el siervo de la nación, por el generalísimo Morelos, don José María Morelos y Pavón, un 22 de octubre de 1814 en Apatzingán, Michoacán. Este mes de verdad importante para los mexicanos por este hecho histórico. Donde se plasman, donde don José María Morelos y Pavón, don Miguel Hidalgo y Costilla y los diferentes insurgentes del movimiento de independencia, plasman lo conquistado ya, derechos conquistados en este movimiento y lo plasman en esta constitución, en esta la primera constitución de nuestro país. Y bueno, octubre, entre otras cosas, pues tiene otros hechos históricos que han marcado también, también a la historia. Este hecho histórico que se registra en 1968 en Tlatelolco, un 2 de octubre, hoy precisamente, hoy, hoy 2 de octubre. Y que año con año luego realizan manifestaciones estudiantes, asociaciones estudiantiles y demás a nivel nacional. Este año no será la excepción, pero en muchos lugares de la República no saldrán a las calles por tomar las medidas de seguridad luego de esta pandemia. Pero, en fin, 2 de octubre, hice el lema de los estudiantes, no se olvida. Y bueno, querido auditorio, el tema de Jessica, de esta joven profesora asesinada en la capital del estado de Michoacán, pues sigue dando de qué hablar. Y seguimos, por supuesto, al pendiente de este tema. Jessica González, recordará, fue asesinada o fue localizada sin vida un viernes 25 de septiembre, luego de haber desaparecido el lunes 21, localizada al sur de la capital del estado de Michoacán, en esta zona exclusiva de la ciudad de Morelia. Esto, o después de este hecho, la propia Fiscalía General de Justicia del Estado, de acuerdo a la información, a las investigaciones que ellos ya tenían, pues, realizadas, integradas en la carpeta de investigación, solicitan a un juez, le otorgaran orden de aprehensión en contra del principal sospechoso, del principal presunto responsable, Diego Uric, un joven de 18 años de edad, originario de la capital del estado de Michoacán. Un joven, un joven de 18 años de edad, del cual, pues, se ha dado mucho de qué hablar. Este joven, que una vez que se cometió este delito, que se cometió este homicidio, y que supo, por supuesto, de las investigaciones, decidió, fue localizado y detenido apenas el día de antier, como lo viera a conocer precisamente el propio, la Fiscal General de Justicia del Estado de Michoacán, Adrián López Solís, el día 30, el día 30 de septiembre, en el estado de Jalisco. Es detenido y, de manera, pues, inmediata, puesto tras las rejas, pero, asimismo, ya fue vinculado a proceso. Ya se llevó a cabo, incluso, la primera audiencia, el día de ayer, donde, pues, con esta detención, querido auditorio, la sociedad, en general, ha opinado, y cada quien, desde luego, con el debido respeto, pero cada quien, con su opinión muy personal, unos que no creen que se trata de Diego, de Diego Uric, el ahora detenido y puesto a disposición. Otros, pues, dicen que se aplique todo el peso de la ley, pero créanme que son muchas las voces, son muchos los comentarios, son muchas las personas que dicen no creer que se trata de Diego Uric, el detenido. Dicen que se está haciendo todo para distraer la atención y quitarle la responsabilidad a este, a este joven de 18 años de edad. Hay quienes comparan, incluso, las fotografías de, el buscado, de fotografías de este joven que, pues, tiene la carpeta de investigación como presunto responsable. una fotografía que se dice, pues, era de hace algunos años. Dos años, cuando menos. Porque ahora que se detuvo a este joven, hay quien opina que no se parece. respetable la opinión de cada uno de los ciudadanos, respetable la opinión de cada quien. De verdad, mis respetos para todo el mundo. Pero, en fin, ya veremos en qué acaba, ya veremos qué pasa, ya veremos qué dice, en este caso, el Poder Judicial, el juez que lleva precisamente este este tema. hay quienes hablan, quienes dicen que podría salir de la cárcel de manera rápida. Porque dicen que se ha violado el proceso o el debido proceso. Hay abogados, abogados penalistas que dicen que sale, que va a salir muy rápido. Y que dicen que incluso que fue de manera intencionada el haber violado el debido proceso. Lo que la propia ley marca como un delito y que favorece en este caso a el propio imputado. Porque de ser así el juez tiene que liberar a el joven. Tiene que liberar a el presunto delincuente. Y presumen, entre otras cosas, que el debido proceso se violó al exhibir su fotografía completa. Al exhibir la fotografía tal como es con el rostro de Diego. hay quienes dicen que se violó también el debido proceso al publicar, al dar a conocer ante los medios de comunicación y a la sociedad en general el nombre completo de Diego Uri. Que esto, repito, la propia ley dice que de cometerse estos delitos, entre otros, de cometerse estas faltas, el presunto delincuente, el presunto señalado en cualquier hecho, puede quedar en libertad. digo, entre otras cosas de lo que se presume y de lo que los propios abogados penalistas dicen. Ya veremos, el día de ayer se llevó a cabo la primera audiencia y esperaremos a ver qué dice, qué sigue. Si lo sentencias, lo sentencian, queda en la cárcel como responsable o sale en libertad por no cumplir, por no aportar las pruebas necesarias o por violar el violar el debido proceso. Pero, en fin, estaremos informando puntualmente querido Victorio a través de las diferentes plataformas de la agencia de noticias 90 grados a través del portal de noticias 90 grados punto com punto mx a través de twitter de youtube de facebook de instagram y de todas las plataformas de 90 grados le invitamos a que nos siga a que nos siga a través precisamente de esta de estas plataformas de esta agencia de noticias 90 grados de noticias de noticias